¿Qué tal amigas y amigos de 30Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya que les tenemos un unboxing de Pyra y Mitra en su edición de Amiibo para Super Smash Bros en el Nintendo Switch. Entonces, figuras bastante codiciadas para serles honestos fue un poquito de problema poderlas conseguir, por suerte ahí como siempre Amazon Japón salió al quite y ayudó mucho para conseguir estas figuras en alrededor de unos 1200 pesos mexicanos ya con envío, pero vamos a abrirlas Empezamos con Mitra y déjenme decirle que por lo menos estas figuras pintan para ser de las mejores figuras de Amiibo que han salido hasta el momento Siento yo que este look como de tipo anime favorece y ayuda mucho a estas figuras a estas pequeñas estatuas. En cuestiones de acabados y de color no noto ningún desfase están muy bien hechos, de hecho vean su cara está muy pero muy bien hecha con buenos detalles en los ojos, en las pupilas, en general también su armadura tiene también un poco de textura en la parte del pecho, en su falda como estos detalles también que tienen la parte de atrás de la capa con colores dorados todo está muy bien pintado y muy bien hecho, además de que es una figura relativamente grande aún el detalle en la parte de las espadas está muy bien logrado entonces para la verdad una manita arriba se sacó un 10 dientendo haciéndola pero vamos a ir viendo qué tal y honestamente a la que a mí me gustó más esta Mitra está igual increíble el detalle que tiene en la cara esta figura igual acabados en el cabello, en la parte de su vestido, la espada todo está muy bien logrado y muy bien hecho la verdad no hay ningún desfase en la pintura entonces se puede decir que vale muchísimo la pena estas figuras si es que todavía las consiguen sean o no sean fan de Xenoblade creo que la verdad como objeto de colección valen muchísimo la pena están muy bien logradas no le veo ningún punto negativo la verdad siento que en esta ocasión si se sacó un 10 nintendo la verdad está muy bien hecho, muy bien fabricado ojalá sea un poquito más fácil de conseguir en algún futuro salga una segunda erisión no sé pero al momento la verdad están agotadas ya sea Amazon Japón, Amazon México o en tiendas locales pero la verdad muy bonitas figuras valen muchísimo la pena se sacaron un 10 y aquí ya las tenemos como solamente como para que van el detalle de las dos juntas como les digo muy bonitas figuras valen mucho la pena mi nombre es Luis cuídense mucho y nos vemos en el próximo unboxing ya casi terminamos bye bye